¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Eh, si no mal recuerdo, 83. Años. No, 13. ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Bien chingado. Hola suscriptores, yo soy Martín Informa, nos encontramos aquí en el Palacio de Bellas Artes. Estamos buscando a las personas que le voy a realizar esa pregunta sencillita, fácil. ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Y bueno, a ver, que no responden. Suscribirte a este canal, por favor, y nos vemos por aquí. ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? No lo sé, un mundo con menos gente. Es crudo, pero es cierto, ¿no? Realmente es realista, un mundo con menos gente. Puede que haya más nacimientos y todo eso, pero pues, el mundo prácticamente ya cambió el día que empezamos la pandemia. Ha cambiado todo totalmente, la gente ya no se mueve como se movía antes, ya no trabajan como trabajan antes. Tenemos que, pues, encontrar nuevas maneras de vivir o algunos prácticamente de subsistir, porque pues ni vivir pueden, ¿verdad? No, no, pues, señor, ya como que es él, tiene más información. Y pues ya cuando pase la pandemia, ya van a dejar el cubrebocas, ya van a estar todos vacunados. Pues, ¿quién sabe si se deja esto del cubrebocas? Porque, pues, deja tú por la pandemia, prácticamente nosotros estamos contaminando el planeta y... Yo digo que el cubrebocas es más necesario que nada, pero pues, ahora sí que depende de cada quien. Ahorita, pues, es más necesario por lo de la contingencia y eso y... Pero, pues, yo no lo ocupo prácticamente. Realmente yo no me he enfermado, bro. No, tienes buenas defensas, ¿no? Posiblemente toda la cuarentena estuve saliendo, estuve afuera. ¿Cómo te imaginarías el mundo después de la pandemia? Uh, demonios. No lo sé, tal vez con... Pues, no lo sé. Mucha tranquilidad, mucha felicidad, ¿no? Paciencia, ¿no? Después de todo, recuperarnos de este tipo de situaciones. Yo creo que también es algo importante para todos nosotros, ¿no? ¿Sí te aplicarías la vacuna? Sí. Sí, aunque no lo tenga, a lo mejor para prevenir en caso de tener anticuerpos contra el virus, ¿no? ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Pues, yo diría que igual que siempre, pero, pues, hay como las medidas de sanidad se quedan ya, ¿no? Son cosas que se quedan, ¿sabes? Que implantan y que ya no se van a mover. O sea, independientemente de que pase y te digan ya hay vacuna y te pongas la vacuna, son medidas de seguridad que se van a quedar. Yo creo que es eso. Sí. Si te pones la vacuna, ¿no? Pues, yo diría. No sé. ¿Y después usaría todavía el cubrebocas o...? Pues, sí, ¿no? Es por seguridad. O sea, no te asegura nada. Al final de cuentas, recuerda que el cubrebocas no es para no contagiarte, sino para no contagiar. Ah, sí, exactamente. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y el gel antibacterial y todo lo importante, ¿no? ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? No sé, tomando más conciencia sobre nuestra higiene. Más higiene, ¿y qué más? Un poquito más individualista. Nos va a costar un poquito volver a la normalidad que estábamos acostumbrados antes. ¿Te aplicarías la vacuna? Este, pues, si está aprobada, sí. ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Ah, pues, sin mucha gente. ¿Cómo? Sin mucha gente. Sin mucha gente. Ajá. ¿Qué más? Gente espantada todavía. La morra castrosa del salón que vaya a ver a uno sin cubrebocas y empieza a gritar. ¿Tú crees que después de esa pandemia todavía van a usar el cubrebocas? Sí, todavía, algunos. ¿Te aplicarías la vacuna? Sí. ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Bien chingado. No, no, pues, me lo imagino, pues, ya más tranquilo en la cuestión de lo que estamos viviendo, obviamente, ¿verdad? Como que más conscientes, ¿no? Los seres humanos. Es que, la verdad, conciencia que andan sin cubrebocas. Pásame el cubrebocas. Ay, verdad. No, es que yo ahorita porque me estaba tomando fotos, ¿verdad? Pero así me lo imagino. Pues ya todo. ¿Tú cómo te lo imaginas? Pues ya todo vacunado, ya sin cubrebocas. Ya me puse el de la rabia, ¿eh? No, no. No, bueno. ¿Por qué te ríes, muchacho? No, yo no. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Eh, si no mal recuerdo, 83. Años. No. No, 13. ¿Qué? Años. No, te fuiste muy bajo. No, no acuerdo, 73. Demasiado baquísimo. No acuerdo, ¿cuánto duró? Eh, 113. 113. No, estoy mal. 103. Es 116. 116, venga, mírate la que hay. A ver, ¿cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Diferente, con nuevas normas, con nuevas reglas, nuevas cosas que hacer. Sí, pues creo que mejorarían algunos hábitos de salud. Creo que nada más eso. ¿Y se pondría en la vacuna? Sí. Sí, sí. ¿Y el cubrebocas todavía lo seguirán ocupando la gente después? Un tiempo debería ser. Sí, ¿verdad? Sí, sería una buena medida para evitar el contagio porque va a seguir ahí el virus. ¿Cómo te imaginas el mundo después de la pandemia? Sinceramente, igual que antes. ¿Igual? Sí. ¿Igual? Sí, no creo que cambiemos mucho, la verdad. ¿No? No, somos humanos. ¿Y usarían de nuevo el cubrebocas después? ¿Todavía van a usarlo todavía, el cubrebocas? Tal vez, siento yo que se va a quedar unos añitos y se nos va a olvidar hasta la siguiente pandemia. ¿Te aplicaría la vacuna? Tengo entendido que la vacuna es para personas de más de 45 años. Así que yo creo que me vacunaría cuando llegue el lote que le tocaría a mi edad. Sí, la verdad sí, en algún punto. ¿Cómo te imaginas el mundo después de esta pandemia? Pues, de por sí está chido, ¿no? Bueno, ya se puede salir, ¿no? No sé, bien verga, ¿no? Sin miedo al éxito, no sé. Es bonito, ¿no? No sé. Ojalá y tenga un novio. Ah, que me valore. En ese tiempo no se puede empezar ni tener novio, ¿verdad? No, 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 deja de eso. La toxicidad, ¿no? ¿Te aplicarías la vacuna? ¿Cómo? ¿Te pondrías la vacuna? Pues, sí, ya es legal, pues sí, porque si no, no, qué miedo, ¿no? No, miedo porque sí te puede dar una cosa rara. Pero me matan, ¿no? Me inyectan literal el COVID y vale ver ganar. ¿Cuál sería el mundo después de esta pandemia? Ah, pues muy triste. Sí, porque está, este, ahorita como está la situación, sí está muy difícil y nos veríamos en un mundo muy, muy triste y muy difícil para ahorita, para la gente que está pasando por todo lo que está pasando. ¿Se aplicaría la vacuna? Este, sí. ¿Sí? ¿Tiene un riesgo? Pues, el que no riesga no gana, ¿no? ¿Te da miedo quedarte solo? ¿En la vida? En la vida, pues realmente no. Creo que simplemente no me da miedo, pero no me gustaría, ¿sabes? No me gustaría, sinceramente. ¿No te gustaría? No. ¿Y a tu lado tendrías tus amigos, tu familia o...? Sí, claro, o sea, digo, obviamente está como esa construcción que te dicen de, oh, aprende a estar solo y tal. Creo yo que sí es estar solo, pero prefiero estar con nadie más, compartiendo, creo que para eso es la vida. ¿Cómo te imaginas el mundo después de esta pandemia? No sé, es complicado, ¿no? Decirlo. Yo creo que con todo lo que están poniendo de la nueva normalidad y eso, pues, más controlado, más... Sí, yo creo que un poco más controlado. Más calmado, ya. Sí. ¿Piensas que todavía la gente va a usar Cuberbocas después? Yo creo que sí, en un buen tiempo, unos dos años, tres, a lo mejor. Eso es todo, hasta aquí la pregunta del día de hoy, son las respuestas que nos hicieron el día de hoy, así que comenta, comparte, suscríbanse a este canal, por favor, yo soy Martín Informa, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.